Tres días antes de lo pactado en el contrato de obra con la constructora, hemos terminado las obras de la unidad de urgencias del Instituto Mexicano de Seguro Social en la Dirección Veracruz Norte. La verdad es que es un momento histórico y así lo califico en esta nueva obra del gobierno federal, última obra del gobierno federal en Jalapa, el Instituto Mexicano de Seguro Social y penúltima en el Estado. Creo que es una necesidad que era sumamente importante cubrir las cosas. Estoy muy emocionado el día de hoy porque una obra de 47 millones de pesos que se había acabado tres días antes de lo pactado y que tenga equipo de punta como tiene esta unidad de urgencias de cuenta, que el equipo que tenemos no lo tiene ningún hospital privado y que el área que tenemos tampoco la tiene. triplica el área, duplica el área de urgencias de cualquier hospital privado de aquí y triplica en equipamiento el área de urgencias a cualquier hospital privado de aquí. de Fuerza Красradale, de Tierra en el Museo Jial 3 alimento acabar 품 de gira ¡Gracias!